Bueno, decíamos el banderazo, en la cancha todo bien, sin inconvenientes, pero hubo algunos disturbios al final, mínimos, son excepción por suerte, hay que señalarlo, pero fíjense lo que pasaba con dos delincuentes que fueron detenidos, se pelearon con policías, intentaron agredir a un policía y fueron detenidos, esto en Pellegrini y Poirredón. Dicen que en el forcejeo hasta intentaron sacarle el arma al policía, el arma reglamentaria que tienen aferrada la cintura, estaba bien colocada, no pudieron y lograron detenerlos, estaban con, por supuesto, la indumentaria de Newell, venían de participar del banderazo y fueron apresados por la policía, en una zona en donde se juntan muchos hinchas. Y en donde, repetimos, Fer, hay intención de que el domingo quede liberada al tránsito. Exacto, que no suceda como en el partido frente a Racing, como en la previa, donde se cortó la calle y se hizo a propósito la previa, entre comillas, de lo que era la espera del partido entre Newell y Racing. La intención es que pueda haber circulación en la zona, obviamente, que uno recomienda, como en cada uno de estos casos, que traten de evitar la zona, pero que si tiene que pasar eventualmente por ahí, la circulación sea la correcta, más allá de disminuir las posibilidades por la cantidad de gente. Sobre todo por algo que decimos siempre, está cerca de ECA. ECA es el hospital de emergencias más importante que tiene la provincia de Santa Fe y ese es un corredor que se usa mucho. Y más teniendo el parque al lado, ¿no? Los hinchas podrían colocarse solo el parque y no cortar Avenida Pellegrino.